Buenas, en este vídeo vamos a conocer para qué nos pueden servir las soluciones de las Xbox de Direct Out. La serie Xbox es una plataforma que sirve para la conversión de formatos de audio, conversión de frecuencia de muestreo y conmutación automática de redundancia. La Xbox MD es Dante y Maddy, puedes hacer la conversión de protocolos entre ellos, es decir que si tenés una consola Yamaha Dante y una consola Digico con puertos Maddy, podrías transmitir hasta 64 canales entre ellas. Nosotros en el tour de Manuel Turizo disponemos de esta Xbox para hacer la redundancia de playback. El envío de señales se hace por el protocolo de Dante. Conectamos dos computadoras a la Xbox y ella se encarga de hacer el salto de una a la otra si falla algo. Esto lo hace trabajando con lo que llaman EARS en conjunto con el BLDS. Es importante resaltar que cuando trabajan en modo redundante van a poder trabajar hasta 32 canales únicamente, ya que los otros 32 canales son para la redundancia. Otra función muy útil es la de trabajar con equipos que tienen diferentes relojes. Con la función de FAS SRC de Direct Out, se pueden hacer conversiones de frecuencia de muestreo a muy baja latencia, 0.15 milisegundos. Claro que también vas a poder grabar multipista o compartir tus inputs con otra mesa de broadcast, sala o monitores. Ejemplos de lo mencionado hasta ahora, conversión de protocolos. Si tengo una consola digital Digico con puertos MADI y tengo una consola digital Allen & Hit con una tarjeta Dante, podría enviar las señales de una mesa a la otra sin ningún problema. Ejemplo del FAS SRC. Si entre estas dos consolas que acabo de mencionar, la frecuencia de muestreo fuera diferente, por ejemplo en Digico estoy a 96 kHz y en Allen a 48, activando la función FAS SRC de la Xbox, se va a encargar de sincronizar y trabajar perfectamente ambas consolas. Ejemplo de grabación o reproducción multipista. Si tengo una consola digital como una Digico con puertos MADI y quiero grabar en mi computadora, que tengo una Xbox MD y mi tarjeta Dante Virtual Soundcard, podría conectar la Xbox por los puertos MADI a la Digico, o conectar mi computadora por el puerto Dante a la Xbox y enviar los canales de mi Digico a mi computadora para grabar. O podría enviar los canales de mi computadora a la Digico para hacer un soundcheck virtual. Y claramente el ejemplo de la función de los EARS para hacer la redundancia entre dos computadoras y poder trabajar tu sistema de playback de forma más segura. Sobre este tema, te dejo un curso en mi escuela online de audio en vivo en la descripción de este video. El modelo Xbox SG de igual forma puede hacer todo lo mismo que hace la Xbox Dante, pero en el protocolo de Soundgrid de Waves a MADI, y exceptuando que no tiene la función de FastSRC. Una diferencia un poco más relevante e interesante es que puede trabajar hasta 128 canales a 48 kHz, o 64 a 96, lo cual lo hace más flexible para usar plugins, grabación multipista, compartir inputs con nuestras consolas Soundgrids o MADI. Si sos usuario de la consola LV-1 de Waves, este dispositivo te va a permitir hacer uso del sistema EARS para tener una redundancia de tu playback en vivo, así poder tener corriendo dos computadoras en simultáneo a través del protocolo Soundgrid. También te resultará útil para hacer la conversión de información entre distintas consolas que trabajen Soundgrid y MADI. Si estás con tu LV-1 haciendo sala, puedes enviarle las señales duplicadas a una Digico que esté haciendo mezcla para la televisión, por ejemplo, o viceversa. También vas a disponer de 128 canales para grabar o reproducir a 48 kHz, aunque acá vas a necesitar un adaptador MADI para hacer la conexión. Hasta acá te dejé la información básica de estos dos dispositivos de la marca Direct Out, pero en los siguientes videos quiero que metamos mano a profundidad y veamos las configuraciones y exploremos un poquito más las cosas que podríamos hacer. Recordá seguirme en mis redes sociales para estar al día. Comparto mucha información interesante, inclusive noticias, capacitaciones, tips y más. Dale like a este video, compartirlo con tus colegas y suscríbete y prende la campanita así te avisa cuando salga el próximo video. Chau.